Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog de la edición veterinaria de vacas. Hoy el blog número 110. Vamos a revisar algunos casos clínicos interesantes. En este primer caso se nos presenta una vaca normando adulta que comenzó a tener un aumento de la zona mandibular derecha. Bueno, ahí se aprecia un poco, yo trato de mostrarlo. Cuando nosotros le procedemos a hacer una ecografía porque realmente no hay claridad real de lo que está sucediendo porque es una estructura que es bastante dura al tacto, podemos observar como se ve ahí el hueso en donde no permite el paso de la zona de ultrasonido que es una línea blanca curva y hacia abajo no se ve y encima de ese hueso tenemos una estructura de ecogenicidad mixta compatible con un absceso. Lo que estamos haciendo es esperando a que madure entre comillas para poderlo drenar porque está bastante profundo como lo pueden ver ahí casi dos centímetros de profundidad más que está bastante duro. En este segundo caso con una lesión digamos que similar pero no en la región perfecta del anterior caso podemos ver el aumento de tamaño más bien rápido de una novilla ternera, ¿cierto? En la zona también mandibular derecha pero un poquitico más hacia caudal del caso anterior y lo que nosotros queríamos comprobar era que era lo que tenía ahí adentro, ¿sí? No había dolor, allí ella simplemente mueve la cabeza pues porque no le gusta que le cojan esa parte y queríamos obviamente casi uno siempre sospechar un absceso pero en este caso nosotros estamos viendo aunque las estructuras del cuello son bastante juntas las unas con las otras bastante pegadas y es bastante difícil de diferenciar una de las otras pues se necesita bastante terramiento lo que comenzamos a ver allí es que hay una acumulación de líquido bastante anormal. A ver, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a sospechar en este caso? Que hubo seguramente un golpe, ¿cierto? Alguna de las glándulas salivales que está allí que inclusive se alcanza a ver en el video comenzó a tener edema y lo que nosotros estamos esperando es que no haya habido ruptura de los conductos que conducen la saliva, la saliva hacia la boca porque eso puede llegar a suceder y allí el problema se complicaría muchísimo más. Entonces vemos la acumulación de líquido en esas zonas anécogénicas que se observan en algunas porciones del video y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Para este caso pues obviamente nosotros lo que vamos a administrar diuréticos porque no hay presencia de fiebre, aumento de temperatura ni nada por lo parecido que nos indique que se va a instalar una infección, pero de todas formas le vamos a poner antibiótico porque no sabemos si eso puede llegarse a complicar en un futuro. Así que los tendré al tanto de este caso más adelante. Volvemos a la ecografía como siempre, este es un caso muy muy interesante de ecografía reproductiva hay como pueden ver una vaca preñada normal con su cuerpo lúteo, con su hombro en vivo pero vemos que en el cuerno izquierdo, digamos yo como sé cuál es el cuerno izquierdo de cuál es el derecho en esta cavaca simplemente porque me acuerdo que era el izquierdo porque no existe una forma de saberlo simplemente por una ecografía vemos la presencia del aumento significativo y tremendamente notorio del grosor del endometrio y con esa presencia clasiquísima de edema en forma de líneas dentro de la pared bien concordante con la presencia de células tumorales de leucosis bovina en el cuerno izquierdo y preñece en el cuerno derecho y la presencia de un absceso que se veía en varias partes se ve entonces esto es tremendamente interesante y a esto es a lo que yo le llamo las vacas, la vaca no se leyó el libro de ecografía reproductiva bovina para saber cómo comportarse y era un caso que les quería mostrar porque es muy muy raro de encontrar hace poco me llamaron que la vaca había entrado en celos seguramente tuvo muerte embronaria y seguramente pues por la alteración tremenda que tienen las glándulas endometriales en esta porción grande del útero pues la cuestión no iba a salir adelante cambiando de la ecografía vemos este caso de una ternera con una deformidad flexural tremendamente notoria y bastante severa sobre todo en la región del corbejón hay cosas que nosotros podemos hacer pero si nosotros pensamos en la vida futuro de este animal seguramente es un animal que va a terminar mal y en el descarto así que en este caso la descartamos deformidad flexural en la ternera recién nacida de la raza Holstein esto es un caso de neumonía, un outbreak de neumonía en terneras Holstein ustedes pueden ver que algunas tienen una condición corporal bastante aceptable mientras que otras obviamente están un poco más comprometidas sobre todo la calidad de su pelo pero miren ya hablando directamente de las ecografías observen cómo en la ecografía del lado izquierdo se está formando o ya está instalado un absceso con una clara pared obviamente con todavía no está bien consolidada de edema obviamente es una consolidación pulmonar bien grande con esos comet tail artifacts que están allí y en el lado derecho una consolidación pulmonar un poco más clásica que inclusive puede llegar a presentar 4 o 5 centímetros lo cual no es algo positivo para las terneras de todas formas nosotros les vamos a hacer tratamiento con antibiótico mucolítico y espectorante a ver qué sucede pero como ya se los he dicho muchas veces normalmente este tipo de casos si la ternera sobrevive no se cura muy bien el pulmón y finalmente pues su vida productiva no va a ser la mejor si se compara con una ternera sana también es interesante ver ese músculo papilar tan inmenso en el ventrículo derecho de la ternera de la ecografía del lado izquierdo que pareciera que estuviera dividiendo ese ventrículo en su totalidad pero obviamente después desaparece en la imagen lo que obviamente confirma que no hay un septo allí dividiendo el ventrículo sino que simplemente es un músculo papilar continuamos con esta vaca adulta que posterior a la inyección subcutánea de un medicamento no sabemos cuál fue se presentó la formación de un quiste a ver, es obvio que para este tipo de cosas si era de una consistencia bastante blanda no es necesario hacer ecografía para diagnosticar qué es lo que tiene por dentro eso es obvio pero miren lo interesante de esta ecografía de todas formas nosotros lo hacemos porque queremos mirar también qué características del pus va a salir después de hacer el drenaje pero miren lo interesante nosotros vemos allí que ese absceso tiene una comunicación con otro absceso o sea no es simplemente lo que nosotros estamos viendo sino que tiene una comunicación como lo pueden ver allí con otro absceso que está mucho más hacia caudal y que tiene una característica de pus diferente al absceso original que nosotros estamos viendo que podemos ver desde la parte macro también observamos algo bien interesante en esta ecografía es que se ve claramente una de las crestas de la escápula pero hay una porción en donde hay una partecita un pedazo muy pequeño de la cresta de la escápula que está fracturada ustedes la pueden ver bien ahí bien diferenciada separada de la cresta normal de la escápula lo que a mí me hace sospechar es que hubo una fractura de una porción que finalmente se infectó y terminó formando esta abscedación que estamos viendo ahora cuando nosotros vamos a hacer el drenaje obviamente ustedes ven ahí como sale miren las características de este pus que no es un pus tan denso en este caso no tenía mal olor y obviamente así termina ese caso otro caso de neumonía en este caso es un ato que está comenzando también un brote de neumonía en vacas adultas observen la condición corporal de esta vaca como ha disminuido severamente es una vaca posparto que venía realmente de muy buena condición corporal no ha querido consumir alimento como ustedes lo estaban viendo ahí que tenía todo el concentrado y miren el patrón de consolidación pulmonar en ese tórax derecho en ese caso de esa vaca adulta ustedes pueden ver las porciones que están sanas pero posterior a eso como lo están viendo ahí entusiasmado el corazón y posterior a eso obviamente ya mucho más hacia craneal comienzan a ver la consolidación pulmonar que es mucho mucho más evidente y miren ahí al igual que en la ternera que les acabé de mostrar hay un patrón de formación de un absceso con una pared bastante gruesa con edema que es bastante bastante visible obviamente en este caso le vamos a administrar medicamentos por un periodo largo de tiempo para ver si podemos nosotros controlar esta situación nosotros podemos ya según los estudios que hacen en Bélgica que esto lo aprendimos en el WVC 2022 podemos hacer el examen o el examen de curación a las dos semanas a los 14 días para ver cómo va esa situación lo cual es genial también porque normalmente coincide con nuestra visita a las fincas para hacer el chequeo reproductivo entonces no tenemos que hacer una visita adicional para controlar y hacer una ecografía de control de curación post tratamiento ahora este es un caso también muy interesante de una vaca que como siempre no quería comer no tenía nada evidente digamos en la parte externa y cuando lo hacemos la ecografía encontramos hígado con aumento de la ecogenicidad vemos vasos sanguíneos normales en ese punto pero lo que sí alcanzamos a ver claramente es el aumento del líquido intraabdominal ¿cierto? lo que es compatible con la citis miren esa vesícula biliar como se ve toda arrugada ¿cierto? pero el edema el edema alrededor del hígado es el que a mí me llama poderosamente la atención y me dice que hay que ponerle mucho cuidado al corazón ahora en este otro caso en una vaca que también tenía baja condición corporal digamos que no tenía una muy buena actitud no tenía muy buen apetito nosotros procedemos a hacer un examen completo obviamente no le hemos encontrado nada pero en el hígado le observamos esta múltiple múltiple aparición de abscesos con un contenido purulento bastante denso quiere decir que deben ya llevar por allí un buen tiempo pareciera estar asociado parecieran estar asociados a los vasos sanguíneos hepáticos lo que de pronto nos llevaría a pensar que llegaron por vía porta pero de todas formas es muy difícil saberlo a este tipo de animales según la literatura lo que se recomienda es aplicar antibióticos por 14 días obviamente los 14 días no se refiere a ponerlos continuamente sino tratar de hacerlos con un antibiótico larga acción para que se completen los 14 días de antibiótico circulando por la sangre de todas formas la presencia de abscesos hepáticos no es una buena seña para esta vaca y pues habrá que hacerle seguimiento en este otro caso de hígado encontré por primera vez unos litos hepáticos y miren en comparación con las imágenes encontradas en humanos que me facilitó un colega radiólogo observen que interesante es la similitud entre imágenes de humanos a vacas obviamente obviamente por la física del ultrasonido esto es por supuesto entendible pero es uno de los o el primer caso que yo veo delitos hepáticos porque se pudieron haber casado no tenemos muy buena razón de ello pero posiblemente la fascia hepática pueda estar allí involucrada habiendo causado daño en las vías biliares y causando la acumulación de este tipo de sales con la formación de litos posteriores pero observen la similitud de imágenes muy interesantes se las presento allí para que la compartan y puedan aprender y en este último caso vemos la lesión traumática de una vaca por mordida de perro postparto una novia de primer parto bastante grave bastante severa en donde inclusive se alcanza a ver una porción ósea de la cadera con una comunicación obviamente directa con el sistema reproductivo de la vaca afortunadamente no hubo comunicación con el recto pero en este caso como la lesión fue tan severa lo más recomendable obviamente por bienestar animal es el descarte de este animal porque el sufrimiento que ustedes como ustedes se lo pueden imaginar es muy severo allí obviamente tiene algo de medicación lumbar para poder manipular y hacer este video muchas gracias bueno y esto es todo por hoy apreciadas colegas y apreciados colegas espero que hayan aprendido fue una variedad constante y permanente de casos clínicos de vacas explicados algunos con ecografía buena suerte suscríbete Gracias por ver el video.